No quiero estar sin ti, si tú no estás aquí, me sobra el aire, no quiero estar así, si tú no estás la gente, es de nadie ahí, si tú no estás aquí, no sé, que el diablo salva amándote, si tú no estás aquí, sabrás, que Dios no va a entender por qué te va.